Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante Unión Deportiva. De nuevo, buenas noches. Penalti, que vuelve a ser protagonista del partido. En este caso, para rescatar un punto, ¿se va satisfecho? Me voy satisfecho porque el trabajo ha sido extraordinario. Los jugadores han hecho un partidazo. Yo creo que ha sido un partido en el que tuvimos multitud de ocasiones, en el que llegamos por fuera, por dentro, con disparos, con centros, con remates. Ha vuelto a ser un gran partido. Me voy muy satisfecho porque han hecho un esfuerzo muy grande, quedando con uno menos. El equipo ha trabajado muy bien, con fe y con confianza en sus posibilidades. Y creo que hemos demostrado que somos un equipo para tener en cuenta. ¿Creo que habría sido demasiado injusto perder por uno o dos, tal y como se ha desarrollado el partido, especialmente con el empuje del Levante en la segunda mitad? En la primera parte hubo muchísimas ocasiones nuestras y dos de ellos, casi ocasiones, y supieron rentabilizar muy bien las ocasiones que tuvieron, o las llegadas al área, diría. Me voy muy satisfecho, la verdad que me voy muy satisfecho porque el juego fue bueno. Demostraron que ante un buen rival somos capaces de hacer buenas cosas. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo y a olvidar este y a pensar ya en el siguiente, que es un hueso duro también. Sé que no le gusta hablar de jugadores en concreto, pero estoy obligado a preguntarle otra vez por el Vardy después de ese partidazo y de ese golazo. Hombre, ha hecho un gran gol. Él tiene, como ya sabéis todos, un gran balón parado. Y cuando tiene ocasión lo suele demostrar. Sería otra vez injusto hablar de un jugador. Creo que el equipo ha trabajado muy bien en conjunto, en bloque, y eso tiene que ser nuestra virtud aquí al final de la temporada. ¿Le preocupa la ausencia de Morales para el Bernabéu? Pero esto es como todo, tienes que saber vivir sin jugadores. Siempre hablamos de que queremos un buen bloque, un buen equipo, y no hablar de individualidades, sino del conjunto, de la Unión Elevante y Unión Deportiva. ¿Hubiese preferido que ese encuentro ante el Real Madrid hubiese llegado un poquito más tarde o no? Llegan, tarde o temprano siempre llegan. Lo que intentaremos es ir a hacer nuestro partido y a intentar sacarlo adelante, como todos. Sabemos que hay que correr, que hay que trabajar muchísimo, y sobre todo sabemos que vamos ante un rival de los mejores del mundo. No lo está demostrando, pero nosotros vamos con confianza y sabiendo de la dificultad y del trabajo que vamos a tener que hacer. Muchas gracias. A vosotros.